Ante todo, buen día. Bueno, efectivamente, ahora llevamos cerca de 340 milímetros en lo que va del año, un porcentaje importante de precipitación caída. Lógicamente, los problemas están a la vista. En principio, a nivel de camino, en la zona rural, realmente se hace bastante dificultoso. Y evidentemente los cultivos, sobre todo la soja y el maíz, que son los que están en etapa de cosecha, están sufriendo los mayores efectos. Y en algunos casos, sobre todo en soja, el problema de que al no poder entrar a las cosechadoras, los granos vinieron a brotarse en la planta. Daniel, se habla que esta semana puede volver a llover. ¿Eso obviamente que agrava la situación? Sí, en realidad está previsto una lluvia, pero no muy intensa para jueves o viernes. El problema es que no están ocurriendo un periodo soleado importante como para que haya un poco de evaporación y haya un poco más de infiltración de manera que los suelos se recompongan. Entonces, no se le da tiempo al suelo a que, de alguna manera, se libere de esa carga hídrica que tiene y, por lo tanto, el problema sigue persistiendo. Entonces, se hace bastante difícil poder seguir avanzando. Y, como decía, en el caso también de la soja, está el problema de que la soja llega a un punto en que la chaucha se abre y la semilla cae. Entonces, las pérdidas pueden ser importantes. Y pensando a mediano plazo, en el futuro, para lo que va a ser la próxima siembra, ¿tanta cantidad de agua repercute o pasa? Bueno, pensemos que la próxima siembra, a raíz de las nuevas medidas del gobierno, es muy probable que haya un repunte de trigo y eso estamos pensando que las siembras arrancarán ya para mediados de junio y hasta mediados de julio. En la medida que se frene esta intensidad en la lluvia, posiblemente no haya problema, pero es de esperar de que haya inconveniente porque la tendencia a niños, si bien va decayendo un poco, se sigue manteniendo. Y se habla de que esa tendencia se va a mantener hasta entrado a principios de verano. Entonces, no solamente hay que ir previendo y pensando en problemas para la siembra de invierno, que podría ser el caso del trigo, sino también para la siembra de verano, la típica de maíz y soja. ¿En esa previsión se manejan números o meses que pueden llegar a ser problemáticos? No, en principio no. Se habla como de épocas, digamos, estaciones, invierno, primavera, va a seguir siendo importante el tema del niño. Tal vez con menos intensidad, pero cuando se habla de niño quiere decir que la cantidad de precipitación está por encima del promedio histórico. Entonces, eso implica tener suelo bastante cargado de humedad.